El Cenebre Siente En mi cabeza que no gusta no color tarde Porque no ve la pena del cerebro y por eso es un rebelde Como un anciano corriendo piscito en el calzón suyo Ven a los bolsillos, corregirme como un moradillo En el plencio fumando cierrillo Que la monja se lo sospeche Sorrepete como una vaca que no quiere darle Toda la vieja con pedos de las piernas Para espíritu libre y de mente moderna Deja de arrojarse la cabeza y brinquen en la mesa En su mano de la boca a su acero Los cabrón y la presión de la esquina Con el equipo hasta Buenos Aires Con toda la banda el body y la mafia Conti es brasilera Baila con el samba Y tú no estás como el rock Un montón de los de rostras Mote de los En definición un paraíso Que te monta por el piso Y tú eres una fiesta de locos 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 si madruguen bailando hasta que se transcurren entonces le consiente que se estuve en la vida la cosa que suele ser en el idioma que no se va a bailar, que no se va a moviar que el club me lo sé, mi insomnia si yo le caigo mal entonces ves el de nie el que era el de nie entre el medio del... perdonen si mi letra es sucia pero finalmente es flexible como un ginasma de Rusia yo no entiendo esta canción pero la bailo con la fiel yo es si la fiel es perroso yo es si la fiel es perroso yo no es si la fiel es perroso pero yo soy el único que no es un loco yo soy el único directo que no ha besado como colonizador espanol si te doy un chinazo tiene que ser de gol yo voy directo al grano del corazón del amazonado de duerme en gusano de bailes especiales ganó un poco de perversión en la canción va bien, errar yo digo Lucas si eres buena por la noche reza darte tu beso en la boca y después te confieso eso tiene de tener amén una red de niñas baila dos hijos tengo tu fuerte si yo soy adolescente para que el ser viviente se pone caliente y tanta buena esas princesinas en lo que sudan esa agua bendita en el centro se lo escucho llegar cualquier conmigo se pone a cremar a cualquier algeo yo sé que mi música profana es donde que te ven para la música cristiana y mientras te sigo ganando el sistema digestivo digo en todos los sentidos esto es una fiesta de locos 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 Pero yo soy el único que no estoy loco Y esto no es reggaetón Pero como quiere parece un montón Si no te gusta esta canción Entonces mírate por el barrio Y su lubricación es el bronce que viene sin lubricación Y su lubricación es el bronce que viene sin lubricación ¡Tipo! ¡Eh! 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 El bronce presente en la canción ¡Yay! ¡Vaya vivo a mi gente! ¡Muyo! ¡Eso!